Buenas noches a todos, sean bienvenidos a T13 Noticias. Esta es nuestra emisión de miércoles. Este día fue identificado el supuesto asaltante, que fue asesinado anoche en la zona 4 de Misco. Al fallecido se le vinculó con una banda delincuencial que opera en ese sector y según agentes de las fuerzas de seguridad, vivía en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina. Anoche, dos supuestos asaltantes fueron víctimas de las balas que disparó un automovilista en la zona 4 de Misco al percatarse que ambos pretendían escapar a bordo de una motocicleta después de robarle sus pertenencias a un grupo de ciudadanos. Uno falleció en el lugar sin ser identificado y su acompañante, Jener Antonio Rosales, de 21 años, resultó herido. Las fuerzas de seguridad informaron esta mañana que el fallecido fue identificado como Daniel Rolando Carranza Orozco, de 25 años. Según las investigaciones, ambos son vinculados con una estructura criminal que opera en aquel sector identificada como Los Ventaneros. El parte policial detalla que vivía en la colonia Verbena, en la zona 7 capitalina, y su cómplice en la colonia Betania. Autoridades del Hospital Roosevelt pidieron a conocer que el presunto asaltante que resultó herido se encuentra en recuperación y que su cuadro clínico es de carácter reservado. Agentes de la Policía Nacional Civil lo custodian para remitirlo al juzgado de turno tras salir del centro hospitalario y que enfrente la justicia. Y antes de continuar con más información, le adelantamos que tenemos información desde Huehuetenango, en donde una autopatrulla fue atacada con el saldo de dos agentes fallecidos. Continuando con más noticias, el número de adolescentes que se involucran en agrupaciones delictivas sigue en aumento. En menos de 24 horas, la Policía Nacional Civil ha capturado a tres menores de edad, acusados de varios delitos. El primer caso se registró en la colonia La Reformita, Zona 12, donde dos jóvenes de 16 y 17 años fueron sorprendidos a bordo de un vehículo con reporte de robo. Investigaciones revelan que ambos podrían pertenecer a una banda de robacarros. Mientras tanto, en la ciudad antigua Guatemala, fue detenido otro menor de 16 años, capturado cuando robaba un lote de joyas de un local comercial. Y siempre en este mismo tema, representante de la Procuraduría General de la Nación, indicaron que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es débil y para reforzarla es necesario el trabajo interinstitucional. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es débil en casos de homicidio, ya que establece una pena máxima de dos años para adolescentes comprendidos entre 13 y 15 años y de seis años si la edad del adolescente oscila entre los 16 y 17. En casos, sea considerado de alto impacto. La Procuraduría General de la Nación espera un trabajo en conjunto con entidades del Estado y exigir una reforma a la legislatura. En cuanto a disminuir la edad penal, creo que esa sí no es una posición que se esté discutiendo actualmente. Si tiene padres y los padres promueven el proceso penal, entonces nosotros dar acompañamiento. Ahora, si los padres no promueven la investigación, o son ellos o los integrantes del hogar de donde se deriva la lesión, nosotros tenemos la obligación de denunciar y de dar seguimiento. Ahora, corresponde al Ministerio Público promover la persecución penal propiamente. La ley otorga una serie de garantías para el adolescente transgresor, estrategia que utilizan los grupos delincuenciales para reclutar a los menores. Entonces, juzgue usted, con la ley, el niño sicario también es víctima, pues es claro que hubo utilización de un arma. Pero, ¿quién lo armó? Es la interrogante. El adulto que lo indujo a delinquir también debe ser investigado y puesto a disposición de los tribunales de justicia. Y debido al incremento de menores de edad involucrados en hechos delictivos, diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos afirman que es necesario crear una iniciativa de ley que sancione a los padres de familia que no se responsabilicen de la educación de sus hijos. La niñez guatemalteca se ha convertido en el instrumento perfecto de las bandas delincuenciales, a quienes no les importa destruir una vida, con tal de evadir a la justicia al momento de cometer hechos delictivos. Pero esto no es solo responsabilidad de las autoridades, sino también de los padres y madres de familia. Amil Karkov, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, afirmó que se trabajará en una iniciativa de ley que sancione a los padres de familia que no se responsabilicen en la educación de sus hijos. Efectivamente, la delincuencia que se empieza a cometer con niños o infantes es precisamente producto de la irresponsabilidad de los padres del Estado y de quienes están encargados de la educación de la niñez guatemalteca. Deberíamos reformar la ley precisamente encaminado a responsabilizar a los padres de la educación de sus hijos. El parlamentario dijo que se podría tratar de una normativa para el cumplimiento del respeto de los derechos de la niñez, generando responsabilidades, incluso penales, de los padres de familia que incurran en una irresponsabilidad total en la educación de sus hijos. Por otra parte, al conocerse de los delitos en los cuales se han visto involucrados varios menores de edad en el país, la comunidad internacional reaccionó. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Sergio Muñoz, indicó que Guatemala debe acabar con el círculo de la delincuencia y que la educación es el camino para que los adolescentes se reencaucen en el bienestar social. Por su parte, el magistrado español Miguel Cabona advirtió que todos los países deben contar con un tratamiento especial para los menores, pero las sanciones deben ser objetivas y la rehabilitación en los centros correccionales debe aplicarse en un máximo de ocho años.